Extraño Te transformaba el día Y algo iba peor Quizás no vuelva a verte más Quizás también me olvidarás Después de ese adiós No, no Quizás no había más que dar Quizás ya tienes a alguien más Después de ese adiós Que me rompe el corazón Tal vez algún día en otro lugar De repente vas a notar Que no estoy a tu lado Tal vez una lágrima rodará Porque entonces recordarás Que el amor se ha escapado Tal vez Solo tal vez Tal vez No, no, no Extraño Extraño Tomarte de la mano Decirte que te amo Bajo el atardecer Extraño Guardarte entre mis brazos El dulce de tus labios Y el roce de tu piel Quizás no vuelva a verte más Quizás también me olvidarás Después de ese adiós Después de ese adiós No, no Quizás no había más que dar Quizás ya tienes a alguien más Después de ese adiós No, no Quizás no había más que dar Quizás ya tienes a alguien más 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 Tal vez, algún día en otro lugar, de repente vas a notar, que no estoy a tu lado Y una lágrima notará, porque entonces recordará